Muy buenos días, pues esta situación que se ha generado en la población de Galapa, exactamente en la vereda Manga de Juanmina, ha causado mucha tristeza porque se incendió una vivienda por completo y es de una madre soltera con cuatro hijos. Elia Patricia, estamos en directo para Cable Noticias. ¿Qué fue lo que pasó en tu vivienda? Lo que pasó fue que el sábado, o sea, el sábado que llovió se mojaron las camas, porque eso estaba, o sea, se llueve más adentro que afuera. Entonces la vecina me dijo, negra, ¿por qué no duermes acá? Porque los hijos míos están con gripa, esa humedad les hace daño, yo también estoy con gripa también. Entonces yo le hice caso y yo me voy para allá. Yo ayer, ayer, bueno, como estamos ahí mismito, los pelados pasaron aquí, pasaron allá. Y en la noche me dice Elia, ojo con las cosas que tienes ahí, que las vayan a coger porque como ven la casa sola, lo único que salve es un tanque nada más y eso, porque le hice caso a la vecina. O sea, que tus hijos salieron, lograron salvarse porque no estaban en la casa. No estábamos en la casa, si hubiésemos estado, no hubiésemos. Bueno, entendemos la situación que en estos momentos vive Eliana Patricia. Vamos a pedir a la cámara que nos muestre cómo quedó completamente destruida por las llamas. ¿Qué crees que pudo haber ocasionado? ¿Fue un cortocircuito? No. Eso no fue corto. Porque el cable, el cable se quemó, güey, después porque los mucayos lo golpearon. Y ni así, porque el cable, mire, mire cómo quedó el cable. El cable, güey, lo último que se quemó, lo último. Bueno, esta zona es una de las más protegidas y es una zona riesgosa, nos comentan los vecinos, en donde están solicitando las familias que viven acá, que son más de 40 familias las que están viviendo acá, exactamente 70 familias, que en esta zona de alto riesgo están pidiendo una pronta reubicación en la población de Galapa. En este momento, pues, las autoridades investigan, pero lo más importante es que Elia está en la calle, solicita la ayuda del gobierno municipal con el fin de poder albergar a sus cuatro hijos luego que este incendio consumiera completamente su vivienda. Esta es la información que tenemos por el momento desde la población de Galapa. Mauricio Estrada Baeza, Cable Noticias. Gracias. Gracias.